abogada y presidenta de Tojil y directora también de proyectos especiales. También está con nosotros Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, y Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Pues empiezo contigo, Estefanía, ¿cómo cerramos este 2018 en materia de corrupción? Sin duda, uno de los flagelos que más, pues, vidas cobran en este país. Pues, creo que lo cerramos con un balance bastante negativo, definitivamente uno de los temas más preocupantes que pudimos ver a lo largo de este sexenio, una reiterada crisis sobre el tema de corrupción, y más preocupante, que creo que aquí vamos a compartir en la mesa, más allá de solo el tema de corrupción, una gran crisis en materia de impunidad a combatir esta corrupción. En este cierre de año, pues, tenemos ya un nuevo poder ejecutivo, un nuevo presidente a cargo del ejecutivo, y pues, francamente, nos tienen un poco preocupados estos comentarios o estas propuestas acerca de ir hacia una amnistía ante la corrupción, porque lo que hemos venido viviendo es una amnistía prácticamente no escrita, que ya estamos sufriendo durante varios años atrás. Entonces, creemos que es un tema al que hay que entrarle, no es sencillo, pero pues estamos, creo que desde la sociedad civil con la mejor disposición de apoyar y de sumar. Perfecto. Irene, ¿cómo cerramos este 2018? Pues sí, yo también creo que dracamente con no muy buenas notas. Tenemos todos estos casos que nos dejó el sexenio pasado, ya fuera la Casa Blanca, el Socavón, Odebrecht, la estafa maestra, y no vemos ningún avance en la investigación, incluso en el caso de Socavón se dictaminó que ya se habían determinado todas las responsabilidades administrativas, las penales se cerraron por un acuerdo al que llegaron los familiares. Entonces, sí nos da mucho entre desesperanza y coraje ver que estos casos que son tan graves de corrupción acaben con, aunque no es impunidad de facto, a veces parecería que sí, porque vemos que las sanciones que se aplican no son lo suficientemente fuertes como para lograr hacer que no, los siguientes funcionarios no cometan estos actos de corrupción. Entonces, sí, hay una preocupación muy grande. Ricardo, ¿hay números alarmantes en este tema? Yo creo que hay un abandono institucional absoluto. Tenemos, el sexenio cerró con año y medio sin un fiscal, tuvimos, nos quedamos con los nombramientos pendientes de un fiscal anticorrupción, la ratificación de los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si bien echamos a andar el sistema nacional anticorrupción, creo que eso es un mérito más de la sociedad civil organizada que, como tal, del gobierno. Es un gobierno en el que marcamos la corrupción y dando una nota alegre, una nota optimista. Creo que el tema es que hace 12 años teníamos esta discusión de que la corrupción era una cosa como que dañaba al gobierno, pero nos chorreaba a todos, una suerte de trickle-down effect similar al de la economía y que por eso era bueno tener al PRI de vuelta en el gobierno. Y nos damos cuenta al final de este gobierno que no, la corrupción es algo que tiene la capacidad de afectar directamente a nuestras vidas. Creo que eso ha ganado una gran sensibilidad social y que incluso puede llegar a matar, como queda claro en los sismos del año pasado en la Ciudad de México y en Morelos. Entonces, en ese sentido, como conciencia social sobre la corrupción, sin duda ganamos tres carros. El problema, pareciera, es el abandono institucional en el que dejamos este sexenio. Claro. Y sobre esto, Irene, yo quiero preguntarte, el sexenio del expresidente ahora, Enrique Peña Nieto, fue sin duda un sexenio que está enmarcado o que se va a recordar históricamente por actos de corrupción, sobre todo de gobernadores. Yo creo que sí, de gobernadores. Yo creo que tenemos actos de corrupción a nivel federal, a nivel estatal, y no solamente por actos de corrupción, sino por impunidad en estos actos de corrupción, que era lo que decía ahorita Estefanías. Y creo que es muy grave que nos quedemos con esta imagen de seguir viendo que vemos de cómo están usando los gobernadores, los presidentes municipales, el dinero, las irregularidades que sacan. Nosotros sacamos una investigación sobre el seguro popular, la cantidad de irregularidades que hay en todos los estados, y ver que al final no acaba pasando nada. Entonces, sí, creo que lo preocupante es ver no solamente que está en el nivel federal, estatal, municipal, sino ver que al final no se puede dar un seguimiento a estos casos y asignar las responsabilidades tanto penales como administrativas que tienen que asignarse para estos casos. Exactamente. Has tocado un punto muy importante, Estefanía. Y tú, a través de esta empresa donde estás, también has interpuesto varias denuncias, sobre todo contra exgobernadores corruptos también. Sí, nosotros nos hemos enfocado mucho más que contra los propios exgobernadores, contra el tema de irregularidades que precisamente se han dado en el curso de sus investigaciones y que tienen como consecuencia actos de completa impunidad donde no hay una sanción, donde no avanzan las investigaciones, o en definitiva sanciones que son prácticamente irrisorias para los actos que se les están imputando. Un tema que quisiera sumar a lo que se ha comentado en la mesa es en relación a las redes, es decir, mucho se ha comentado como de esta buena voluntad, va como por arte de magia a transformar el tema de que haya corrupción a que no haya corrupción. En realidad, no. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta en el curso de los procedimientos penales que llevamos es que la corrupción está arraigada desde los puntos más sensibles o delgados de una administración hasta efectivamente los más altos. Entonces, si nosotros no empezamos por investigar, sancionar esos hechos, desmantelar esas redes y además recuperar el dinero de todos los activos que se han ido en actos de corrupción, pues creo que en realidad no vamos a hacer un cambio transformador. Ricardo, ¿qué le faltó a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto para combatir, para erradicar un poco la corrupción en el país? Creo que a raíz del escándalo de la Casa Blanca, el gobierno entra en llamas y desesperado busca una salida y por fin toma una propuesta que había tomado, que venía desde la sociedad civil organizada y de la academia, que era implantar el sistema nacional anticorrupción, sobre todo porque la propuesta de ellos era originalmente crear una agencia anticorrupción, más conforme a los, digamos, experiencias internacionales. La idea del sistema nacional anticorrupción entra en el gobierno, entra en la agenda, pero luego empieza a tropezar y a cada paso sigue tropezando. Vaya, sí nos dieron entrada y luego hubo que pelear cada coma, cada punto, cada aprobación, cada nombramiento. Y la consecuencia está en que tenemos un sistema nacional anticorrupción que no anda por completo, que no ha logrado una agenda nacional anticorrupción, no hay una plataforma nacional digital, no se avanzó en el tema de la fiscalía. Es decir, los pendientes se quedaron como lastre y creo que lo escandaloso es que dejó de haber gobierno después, al día siguiente de la elección y hasta el 30 de noviembre, no hubo gobierno, ¿no? El presidente no salía, ya no se avanzó en ningún tema de la agenda y se dio por completo el espacio al presidente, al que era el presidente, el que dio hoy presidente constitucional. El problema entonces del gobierno fue la inacción total ante la corrupción, porque de momento yo podría argumentarte, bueno, es que impunidad contra los gobernadores, tenemos más gobernadores en la cárcel que nunca. Y sin embargo, yo estoy de acuerdo, la impunidad sigue rampante porque no hemos modificado nada en el esquema. Creo que tenemos que cambiar la discusión sobre personas buenas y malas antes de que nos gane esa discusión. Javier Duarte no era particularmente perverso, no. El espacio como gobernador de Veracruz tiene tal discrecionalidad, acceso a recursos, espacios de vacíos legales que permiten desviar una cantidad gigantesca de recursos. El gobernador de Quintana Roo tiene la posibilidad de pasarle encima a leyes de vivienda y leyes de propiedad privada para poder hacerse como persona de propiedades. Es decir, el problema está en lo institucional, no en las personas. Y la corrupción, si bien está ligada a la impunidad, si no modificamos ese marco, de nada nos van a servir las buenas intenciones. Claro. Irene, entonces, ¿qué fue lo que nos faltó? ¿Voluntad política? Tal vez un trabajo más focalizado de los senadores, de los diputados y también de los diputados locales. Pues es que yo creo que es un problema tan complejo que depende mucho de qué tipo de corrupción hablemos para saber qué nos faltó en eso, ¿no? Creo que también ahorita lo que tenemos que hacer es ser como muchísimo más precisos de ya no quedarnos como en los lugares comunes, sino decir, ok, ¿de qué estamos hablando? ¿Corrupción en qué sector? Vamos a ver cuáles son las buenas prácticas, lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí creo que la discusión ya tiene que bajar un nivel en el que digamos, pues veamos en qué punto o en qué sector estamos viendo la corrupción y ver las buenas prácticas, ¿no? Y ahorita que lo que tengo más... Y ahí sí difiero, ¿no? O sea, sí hay gobernadores en la cárcel, pero no tienen ahorita las sentencias, que es lo que sigue nos pasando. Nosotros tenemos una capacidad de investigación para poder realmente sancionar estos actos de corrupción que son complejos. Entonces necesitamos que una investigación sea de una manera más compleja para que, como decía Estefanía, se detecte en las redes de corrupción. Como no es una cosa de una persona, es muy difícil ahorita, no tenemos la capacidad de investigar estos actos. Sí intervienen en muchas áreas, no solamente del Ministerio Público y Fiscalía, sino que tienen que intervenir ya sea la Secretaría de Hacienda, SAT, a veces, para que ellos con la información que tienen se puedan armar estos casos y no acabe pasando como el caso de Duarte, que se les acaba cayendo porque está mal armada la investigación. Entonces sí, creo que es una cosa de empezar a ver en qué sector estamos hablando de la corrupción y otra definitivamente que se tienen que mejorar y definitivamente ver a las Fiscalías, o sea, la Fiscalía General, por primer lugar, y luego a las Fiscalías y Procuradurías Estatales porque no tienen la capacidad de investigar estos actos de corrupción y por lo mismo no tienen la capacidad de armar estas carpetas de investigación para realmente poder llevar a los responsables a la cárcel si fuera el caso. Estefanía, ¿qué nos faltó desde tu punto de vista? Pues sí nos faltó en definitiva voluntad política, creo que sí sería la clave. Faltó operacionalizar todas estas reformas que se implementaron. Nadie puede dudar que se implementaron leyes del sistema anticorrupción, una fiscalía anticorrupción, pero no acabó de operar, no acabó de cristalizarse jamás que funcionara esa fiscalía anticorrupción. De verdad es penoso a nivel internacional que se haya establecido una figura de tanta importancia como un fiscal anticorrupción y que se la pasara prácticamente con un vacío en la silla todo este sexenio. Y en segundo lugar, la propia Fiscalía General también tiene muchísimos temas que tiene que impulsar y cerramos el gobierno con un encargado de despacho con más de un año sin una persona a cargo de la institución. Creo que eso tiene a la Fiscalía General y otras fiscalías en un estado de abandono, de destrucción prácticamente a nivel interno, sin una dirección, sin un mando. Entonces yo en definitiva creo que además de todos los rubros, la parte que creo que más pobre se quedó fue la investigación penal. Es en la que muchas leyes, mucho discurso, pero nada de acciones concretas que nos llevaran a ver que se está combatiendo a la corrupción en ese rubro. Ricardo, el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto le deja muchos pendientes en materia de corrupción al nuevo presidente. Andrés Manuel López Obrador. Sí, muchísimos. Nos falta empezar a discutir, primero a aterrizar y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo estoy de acuerdo en que el gran pendiente... Lo que me refería con los gobernadores no es que no haya impunidad, sino más bien precisamente aún con gobernadores en la cárcel no hemos reventado la sensación de impunidad porque los casos se nos caen. Ocupamos la confesión de Duarte para poder cerrar el caso más rápido. Y el problema es ese, no investigamos y metemos a la cárcel de manera premeditada. Entonces, lo que necesitamos es capacidad de investigar. Y sí, investigar delitos de corrupción es hipercomplejo porque es esta red, vaya. Es un entramado entre quienes sueltan los recursos, la empresa fantasma que se conforma, el gobierno que los firma, luego la empresa cómo regresa esos recursos para el uso sin duda político en elecciones. Es un entramado complejísimo para lo que necesitas expertos y personas dedicadas de tiempo completo y en las que no hemos invertido un centavo. Investigamos menos del 8% de los delitos que acaban siendo castigados en el país. Y esos son delitos como homicidios, robos, etc. Como homicidios, delitos que es más fácil probar. Los de corrupción son aún más complejos. Ese es el gran pendiente en estos dos, sin duda. Y el tercero, que en principio debió haber quedado listo este sexenio y no ha quedado, y que será el gran pendiente, es la determinación de una agenda nacional anticorrupción que establezca las prioridades para combatir. Es decir, en vez de irnos contra todo, necesitamos tener diagnósticos precisos de cosas muy puntuales que nos permitan empezar a combatir la corrupción de manera seria en cada aspecto. Y en este sentido, ¿el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia focalizada o cómo buscarías esa estrategia para combatir la corrupción del nuevo gobierno? Pues yo creo que sí hay unas cosas que a mí me preocupan que no están en discusión. No hemos escuchado tanto de qué va a pasar con el sistema nacional anticorrupción, cuáles van a ser las estrategias para consolidarlo, para crear esta política nacional anticorrupción. Creo que sí está muy focalizado en la parte de sanción y eso es una cosa que nos preocupa mucho, pero también tenemos que empezar a voltear a la parte de prevención. Entonces, si nosotros no tenemos una estrategia en la que nos digan, ¿ustedes van a tener la capacidad o vamos a generar estos datos para cada vez hacer más difícil, para tener más rastreo o más control de qué está pasando con el dinero público? Pues muy difícilmente van a poder llegar a la parte de sanción porque ni siquiera ellos mismos van a tener la capacidad de rastrear ese dinero y ver qué pasó y en qué momento empieza la irregularidad. Entonces, sí creo que se tiene que enfocar más la parte de prevención, volver a ponerlo en la discusión. Y a mí sí me preocupa mucho como este carácter punitivo que tiene el nuevo gobierno de decir que todo se arregla con cárcel. Definitivamente hay delitos de corrupción que son muy graves y que merecen una sanción penal, pero tenemos todo un sistema de responsabilidades administrativas que también lo estamos viendo, que tenemos que reforzar. Por algo se creó la Auditoría Superior de la Federación, se le dio nuevas atribuciones, voltear a ver la Secretaría de la Función Pública, qué puede hacer para realmente, si un funcionario público está haciendo una irregularidad o que se le aplique una multa o que no vuelva a trabajar en el servicio público. Entonces, sí creo que esas cosas son unos grandes pendientes de este nuevo gobierno que vamos a tener que pedir que le presten más atención. Y por favor, no prisión preventiva por actos de corrupción, que eso nadie entendemos que intentan hacer con eso, pero sí me parece otra... Pues una manera de intentar decirle a la gente que van a hacer cosas cuando al final no se investigan los casos. Claro. Estefania. Pues a mí me preocupa mucho porque vemos como dos visiones encontradas, justo como lo comentaban Ricardo e Irene. Por una parte vemos a un sector, es decir, un punto final. El punto final nos tiene a nosotros muy preocupadas que implica vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a empezar de cero. Creemos que no es la vía. Estamos convencidos de que la justicia debe de encabezar parte de las acciones de este nuevo gobierno. No venganza, pero sí justicia. Y ahí sí creemos que debemos entrarle de lleno a las investigaciones que ya están en curso porque justamente eso no va a dejar de pasar. Las redes siguen existiendo, las personas configuran empresas, se relacionan con funcionarios todos los días. Si no desmantelamos las redes de principio a fin, eso nos garantiza que van a seguir operando en uno o en otro gobierno. Entonces, el punto final creo que es muy preocupante. Por otro punto, lo relativo a tener ahora sí una actitud como aparentemente muy punitiva hacia las personas que se están integrando a este gobierno, sí, pero tampoco se están dando los incestivos. Lo que dijo Ricardo es tan cierto. Estamos satanizando a personas a las que no les hemos invertido un peso. Si pensamos simplemente en nuestros fiscales, al último día del mes de noviembre de 2018, un gran número de fiscales que tenían un nombramiento de designación especial en la Procuraduría General, simple y sencillamente no se les renovó su nombramiento. Y eso es gravísimo, porque imagínense, vamos a decir, se van varios de designación especial, por no decir que casi todos. La nueva ley no permite contrataciones por designación especial. ¿Qué quiere decir? Que la Procuraduría y en su caso la Fiscalía, pues tendrán que arreglárselas con las personas que están ahí y hacerle como puedan. Entonces, creo que tenemos que empezar por redignificar nuestras instituciones, humanizar nuestras instituciones y articular todos los esfuerzos que se están haciendo, articular el sistema penal con el sistema anticorrupción, con el sistema de responsabilidades administrativas de servidores públicos. Creo que eso es fundamental, articular lo que ya tenemos y no empezar de cero. Ricardo, ¿esto lo tendrá en la lista el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No, o sea, no lo ha dicho. Lo que hay en la lista, como rescatando algo que creo que funciona, hay la intención de sacar una ley de conflicto de intereses que en principio es buena. Creo que a esta administración que salió nunca la convencimos de qué era eso, de qué era necesario, claro. O sea, como que nunca entendieron el concepto. Que haya una ley que nos permita ahora establecer claramente qué es un conflicto de intereses, bajo qué condiciones funcionarios, autoridades, políticos, representantes pueden o no entrar en ciertos juegos. Todo bien. Yo escuché a la maestra Imerén ir a Sandoval, a la que va a ser la secretaria de la Función Pública desde hace un mes, decir que vamos a retomar el tema del servicio profesional de carrera, eso todo bien, y abona sin duda al combate a la corrupción. Y también hay una intención de impulsar una política de soplones, whistleblowers, le llamamos en inglés, es decir, crear un incentivo para que un funcionario público pueda ir de acusón cuando vea que se comete un acto de corrupción en su oficina, poder proteger a este funcionario e investigar. ¿Cómo un testigo protegido? Es un testigo protegido, pero al interior de la burocracia. Claro. Todo eso, o sea, que es increíble que no exista en nuestro sistema actual, esas creo son ideas que todo bien. Y la otra es que en defensa de la propuesta principal del presidente López Obrador, sin duda hay investigaciones que demuestran que el liderazgo político de una persona que dice que todo el tiempo hay que ser honestos, tiene beneficios en el sentido de hacer un espíritu de cuerpo al interior de la burocracia para que todo el mundo se porte más o menos bien. De nuevo, ahora esto es, al ser sistémico, el liderazgo político en esto no es suficiente, solo ayuda. Es mejor a que no lo haya, sin duda, pero no está todo esto que es de además. Y yo también quiero hacer mucho énfasis. La prisión preventiva por derechos de corrupción y una larga lista que están preparando para modificar el artículo 19 constitucional, lo que hace es quitar a los jueces del juego, lo que hace es meter a gente inocente, en el sentido legal, gente que está declarada inocente, meterla a la cárcel y no hacer nada con la cárcel. Entonces, echa uno por tierra un montón de ideas que están armadas alrededor de la misma propuesta de gobierno de López Obrador, que es apoyar a los jóvenes para sacarlos de este tipo de actividades y vamos a apoyar aquí y allá. Y al mismo tiempo vamos a meterlos luego a la cárcel, porque las estadísticas lo que nos marcan con claridad es que la prisión preventiva mete a las personas con menos recursos a la cárcel, porque lo que te saca de la cárcel entonces es un amparo y un buen abogado y no tu inocencia o tu culpabilidad. Lo que necesitamos entonces es apoyar las capacidades de investigación, sin duda, y hay cosas que podríamos poner un poco en orden de manera más rápida sin mucha inversión de recursos. Necesitamos, yo creo que el gran tema del sexenio pasado fue el uso y abuso de empresas fantasma y en ese sentido una medida rápida que podríamos tomar es pedirle al SAT que acelere el proceso legal, no técnico porque se lo tienen perfectamente denominado, el tema legal de etiquetar a las empresas como empresas fantasma y prohibirle al gobierno a todos los niveles tener relaciones comerciales con estas empresas fantasma. Eso cerraría una gran ventana de oportunidad para la Comisión de Actos de Corrupción que hoy no está regulada y que, insisto, tendría relativamente pocos costos políticos y legales implementar. Irene. Pues yo sí creo también que lo que se viene es, o sea, ver la parte de prevención, la parte de datos para nosotros es vital. La plataforma nacional digital que viene con el Sistema Nacional de Anticorrupción es indispensable tenerla. Para nosotros como investigadores y sociedad civil, si no tenemos esta información a la mano es muy difícil sacar el rastreo de qué es lo que está pasando con este dinero y apoyar y explicar un poco estas cadenas. También lo de la parte de empresas fantasma también nos parece muy preocupante y ahí creo que también tenemos que voltear a ver la figura de los notarios, que a veces no le prestamos tanta atención. Entonces, ver la figura de estos notarios que también ellos intervienen en estos procesos de corrupción, no dejar de lado la importancia que tiene el periodismo investigativo, yo creo que es de las herramientas que más tenemos ahorita como sociedad para intentar dar claridad en estos casos que a veces el gobierno ni siquiera tiene mucha claridad. De hecho, la Casa Blanca, la estafa maestra fue derivada de un trabajo periodístico. Completamente. Periodismo de investigación. Y definitivamente voltear a ver a la Auditoría Superior de la Federación, ver ahí, no soltar, ver cómo se va a consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, que realmente estas auditorías que se hacen año con año, que tengan frutos, lo que vemos es que se detectan irregularidades y luego no sabemos cómo acaban solventando los estados de estas irregularidades, al parecer las acaban solventando con más irregularidades porque usan dinero de otros fondos para solventar la irregularidad del año pasado. Entonces, sí, nosotros necesitamos claridad en esos datos para poder dar seguimiento y eso y lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, sí creo que tenía que haber una claridad de que sí, si se tienen que sancionar los actos de corrupción, o sea, se tienen que sancionar con una buena investigación, no con prisión preventiva en la que no se investigue, sino con buenas investigaciones que acaben realmente detectando a los verdaderos responsables. Aparte de esto, Estefania, ¿qué tiene que hacer el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acabar con este flagelo, con la corrupción? Pues, yo lo que veo primero y celebro que creo que ahora tenemos algo que hace mucho tiempo no teníamos que es voluntad política. Entonces, hablando de las cosas positivas, yo lo que le, creo que le invitaría al nuevo gobierno es también a que se dejen ayudar. Aquí, nuestras organizaciones, como muchas otras, la verdad es que tenemos mucho tiempo desde bastantes trincheras trabajando en el tema y por decir, creemos que el tema de prisión oficiosa, retomando el ejemplo, a lo mejor tiene detrás una muy buena voluntad, que es decir, voy a ser tajante en la investigación de los actos de corrupción, pero nosotros ya sabemos, no porque lo queramos así, sino porque la experiencia práctica lo ha probado, que alguien con un mero señalamiento y una entrevista puede acabar en prisión preventiva, siendo que a lo mejor era el que iba a denunciar a su jefe o a otros. Entonces, yo lo que les diría es que se dejen ayudar, que nos dejen compartir todas estas experiencias y que nos tomen en cuenta, no en un sentido protagónico, sino en un sentido de mero trabajo, a sumar, a aportar todos esos esfuerzos para que a partir de ahí podamos decidir un cómo común y que pueda enriquecerse de todas esas experiencias. Creo que en el tiempo de campaña vimos como ciertas rupturas, algunos dichos, creo que ya en un tiempo de gobierno es tiempo de sumar y de construir más que de dividir. Porque aparte, cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, recuerdo en su toma de protesta ya en el Congreso, pero sobre todo en el Zócalo, cada vez que hablaba algo referente a la corrupción, la gente literal le aplaudía, porque la gente, hay muchos analistas políticos que aseguran que la gente el pasado primero de julio votó por este cambio, por el tema de vamos a combatir la corrupción. Sí, sin duda, creo que puedes construir, o sea, con un par de análisis políticos rápidos, llegar rápido a la conclusión de que en efecto, el apoyo de López Obrador mitad fue el apoyo granjeado por el esfuerzo personal a lo largo de una campaña de tres iteraciones, de tres elecciones presidenciales, y al mismo tiempo la total desapruebo a la gestión que estaba en turno y el rechazo absoluto a la corrupción. Hay otra manera de medirlo, tenemos una encuesta que saca el Inegi cada dos años de calidad e impacto gubernamental en el que le preguntas al Inegi a las personas cuál cree que es el principal problema y tienen que darte tres y de seis años a la fecha el problema que ha ido subiendo y ganando cada vez un mayor porcentaje de gente es la corrupción. La seguridad siempre es el problema principal de la gente aquí y en todo el mundo, no importa las condiciones de seguridad de los países, pero el que en México la corrupción haya ganado, la fuerza que ha ganado, se debe en parte a que la gente tiene claramente identificado que su nivel de vida está siendo comprometido por la corrupción y ahí es cuando creo que también hay medidas concretas que podemos señalar que no han formado parte de la agenda porque es como la corrupción chiquita o la corrupción más pequeña y que es la corrupción que impacta directamente en la vida día a día de las personas que es en la imposibilidad de abrir un negocio sin tener que dar una mordida de una pequeña empresa pequeña en serio pues una panificadora de cinco personas que saca una escalera para pintar el letreo y le cae el policía diciendo que no tiene el permiso que no se que y al mismo tiempo los hogares que tienen comprometido el uso de recursos sociales de servicios sociales perdón como becas acceso a la escuela algunos servicios de salud como el seguro popular sin que haya de por medio el pago de algún servicio no al alto mando no al secretario de salud sino al gestor del gobierno federal que está en las calles ese tipo de corrupción también podemos combatirla y requiere mucho menos y por último creo que al final más allá de meter o no a la gente a la cárcel lo que verdaderamente nos importa vaya lo que duele de veracruz no es donde anda Javier Duarte lo que duele de veracruz es el montón de dinero que se llevó y en ese sentido lo que necesitamos es una ley que nos permita tener acceso a sus activos de manera mucho más fácil cuando logremos demostrar que un político que una persona cometió actos de corrupción esa sería una discusión mucho más sensata que podríamos tener en lugar de estar buscando meter gente a la cárcel para concluir ¿se puede acabar con este flagelo en el país? siempre tenemos esta discusión de si se pueden acabar estos problemas yo creo que desgraciadamente es un hecho la corrupción e impunidad existen en todos los países pues sí creo que la medida que se toma y la respuesta que dan los estados es muy diferente en distintos países entonces definitivamente sí creo que se puede empezar a combatir en el sentido de reducir la impunidad en casos de corrupción prestar más atención igual nunca la desapareceremos de ningún país pero sí creo que es muy diferente la corrupción que viven en Islandia que la que nosotros tenemos que vivir que literalmente afecta la calidad de los servicios públicos que tenemos todos y cuesta vidas cuesta vidas entonces sí creemos que sí se puede definitivamente se puede hacer un avance tal vez no es radical pero si no creemos si no se empieza de algún lado las cosas creo que incluso se pueden poner peor entonces sí creo que se puede hacer muchísimas cosas al respecto Estefania para ti pues sumo también esta parte y en relación con la corrupción chiquita creo que también es un paso histórico de que la gente se sume a dejar de ser corrupto en los pequeños actos o sea vamos a que Duarte no empezó robando 100 mil millones de pesos no empezó porque hay personas que es más cómodo y es más fácil hoy en este país tristemente darle la mordida al policía al de tránsito o al de cualquier trámite para que rápidamente salgan las cosas creo que este es un gran momento de reflexión que puede ser un parteaguas entre exigir que el gobierno haga lo que tiene que hacer y que nosotros como ciudadanos también empecemos a hacer lo que tenemos que hacer que es dejar de ser corruptos que duele decirlo pero siempre o muchas veces hay un corrupto detrás no solo del funcionario sino también de las personas que lo solicitan o que lo incentivan y creo que es momento de hacernos responsables de esa situación que vive en nuestro país Ricardo yo creo que quiero enfatizar ese tema la corrupción no creo que sea una responsabilidad proporcional igual para todos pero si es algo que podemos empezar a combatir todos eso pasa por dejar de alabar al gandalla dejar de decir que está padrísimo pasarte la línea sacar tus placas en Morelos porque así no pagas tenencia no eso eso está mal tenemos que tener construir una cultura social que nos permite identificarlo y vaya sancionar socialmente a los gandallas en lugar de de idolatrarlos gracias idolatrarlos esa es una parte y la otra creo que no podemos combatir toda la corrupción solo con hacerlo bien nosotros el otro espacio se combate denunciando denunciando y denunciando cuando uno es víctima de un hecho de corrupción cuando a alguien le piden dinero para entrar a la escuela insisto a un servicio de salud que no queda de otra más que corromperse porque eso implicaría poner en riesgo tu vida pues ni modo hay que hacer la mordida pero también luego hay que denunciarlo echar a andar los mecanismos que más o menos existen dentro del sistema legal e institucional del país para poder detectar estos casos investigarlos y corregirlos lo que hay que hacer es eso perfecto pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche Estefanía Medina también Irene Tello y a Ricardo Alvarado Gracias por ver el video